Hola, mi nombre es Ignacio Lledó y soy instructor certificado por Adobe para Photoshop. Voy a presentaros un videotutorial en el cual vamos a generar un pequeño background o fondo de un degradado de color con líneas irregulares. Este tipo de fondos nos es útil tanto para trabajar para la web como para trabajar para la impresión y lo vamos a poder utilizar tanto como recurso puntual en algunas zonas, como digo, de nuestras páginas web o también como algún recurso puntual a la hora de realizar fotomontajes o creación de imágenes. Antes de continuar, una de las cosas que tenemos que tener clara es la forma en la que vamos a trabajar o que queremos nuestro fondo de color. En este caso nosotros vamos a partir o queremos nuestra imagen con un fondo de color negro. Por eso en lugar de tener el modo de color normal, es decir, negro como color frontal y blanco como el color de fondo, es interesante que tengamos el negro como color ya de fondo. De este modo, cuando entremos dentro de archivo para generar un archivo nuevo, en el cuadro de diálogo vamos a poder decirle que queremos el fondo con ese color. Si aquí activamos color de fondo, como ya tenemos generado el color de fondo como color negro, el documento va a tener ese color negro como fondo. A partir de aquí vamos a tener que seleccionar o elegir el tamaño que queremos para nuestro documento. En este caso voy a dejar 1000 por 1000 píxeles. Si tenemos aquí la opción de centímetros, vamos a poder o bien manipularla desde aquí y darle píxeles, o bien directamente en el comando predefinir vamos a poder seleccionar por ejemplo web y ya nos cambiarán todos los parámetros a píxeles. De esta manera podemos ahorrar un poco de tiempo a la hora de generar este tipo de documentos. Vamos a confirmar que es esto lo que queremos y como vemos acabamos de generar ese documento nuevo de color negro y vamos a empezar a trabajar para generar ese fondo. Lo primero que tenemos que hacer es un duplicado de la capa para tener el degradado que queremos hacer de color con líneas sobre la capa que tenemos en estos momentos. Para ello existen diferentes métodos. Nosotros vamos a poder pinchar y arrastrar a esta capa nueva, vamos a poder duplicar la capa directamente desde capa, aquí tenemos la posibilidad de duplicar capa, o a través de un atajo de teclado con comando o control J, como vemos hemos duplicado ya esa capa. Ya tenemos la capa duplicada y vamos a generar el primer paso para ese background o fondo. Antes de continuar, volvemos a fijarnos bien que tengamos color frontal blanco y fondo negro o viceversa, ya que me interesa tener blanco y negro porque el filtro que voy a utilizar va a seleccionar estos colores para su creación. Para ello entro dentro de filtros, voy a interpretar y dentro de interpretar vamos a decirle fibras. Como vemos acabamos de generar una imagen con unas pequeñas zonas o fibras que vamos a poder manipular tanto en la varianza o la cantidad, como estamos viendo de matiz o de intensidad que hay entre ellas, así como esa intensidad o fuerza que tienen las mismas, vamos a dejar este parámetro sobre 4, 5 y este vamos a dejarlo sobre 20. Estas serían ya las fibras que queremos, pero tenemos que recordar que el color de fondo y el color frontal que están utilizando son estos dos que tenemos aquí seleccionados. Una vez hemos concluido, confirmamos que esta es la operación que queremos y ya tenemos esas pequeñas fibras generadas en nuestra imagen. Para convertir esto en línea, lo que voy es a aplicar otro filtro. En este caso voy a aplicar un filtro de desenfoque. En este caso va a ser un desenfoque de movimiento. Este desenfoque de movimiento, como vemos, lo podemos dar sobre un ángulo de menos 90 y aquí sí que la distancia tenemos que jugar con ella, ya que cuanta menor sea la distancia, mayor irregularidad hay en esas líneas que nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, si le damos una distancia mayor que el documento, como vemos, es mucho más continua la sensación de línea. Vamos a dejarlo sobre 999, sobre 1000, aquí aproximadamente. De esta manera ya tenemos esas líneas de forma mucho más irregular. Ahora tenemos que aplicar encima un degradado de color. Para ello, simplemente en esta zona de la capa, dentro de la paleta de capas, vamos a hacer un doble clic y se nos van a abrir las opciones o los estilos de capa. En este caso en concreto vamos a superponer un degradado. Este degradado vamos a poder manipularlo tanto en ángulo como en otras parámetros. El primero que vamos a configurar va a ser el propio degradado. En este caso en concreto vamos a seleccionar, por ejemplo, este degradado de aquí. Ya tenemos el degradado y ahora simplemente cambiamos el modo de fusión. Y en lugar del normal vamos a ponerlo en superponer. Como estamos viendo, ya podemos ver a través de él parte de las líneas que había abajo, ya que el efecto superponer lo que está haciendo es sobreexponer las luces y subexponer las sombras. Esto con el color está afectando para poder visualizar esta sensación de colorido. Una de las cosas que voy a hacer va a ser cambiar el ángulo a cero y de esa forma ya tenemos esas líneas más verticales. Otra de las cosas que puedo hacer es ir probando diferentes degradados de los que yo tengo disponibles o puedo generar aquellos que yo quiera en un momento dado. Simplemente va a consistir en que yo realice el degradado manipulando los diferentes parámetros o utilice alguno que ya esté predefinido por la propia aplicación. En este caso en concreto vamos a dejar este degradado, vamos a confirmar y vamos a confirmar aquí también que es este el degradado inicial del que queremos partir. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser convertir a objeto inteligente mi capa. Para ello simplemente con el botón derecho sobre esta zona vamos a poder convertir o también vamos a poder ir a capas y dentro de objetos inteligentes convertir para objeto inteligente. Vemos que aquí aparece un pequeño icono y este icono me indica que ya es un objeto inteligente. Vamos a duplicar todo lo que estamos viendo en una nueva capa. Para ello vamos a utilizar un atajo de teclado que es control opción mayúsculas E, comando alt mayúsculas E y de este modo tenemos una información en la capa superior con todo lo que hay por debajo. Lo que voy a hacer ahora es aplicar una técnica de enfoque para marcar más estas líneas de la parte inferior. Para ello simplemente voy a entrar dentro de filtros y en otros voy a decirle que quiero darle un paso alto. Dentro del paso alto yo voy a poder manipular la información de ese paso alto en mayor o en menor cantidad para generar, como veremos posteriormente, una sensación de mayor enfoque de esas líneas. Vamos a dejar sobre 12-15 aproximadamente. Una vez tenemos generado ese paso alto, simplemente a la capa vamos a cambiarle el modo de fusión a modo superponer. Si ocultamos y mostramos podemos ver como le hemos dado mucha mayor intensidad y mucho mayor enfoque. También estamos marcando mucho más las zonas oscuras y las zonas claras. A partir de este punto yo ya tengo generado mi degradado. Yo ya voy a poder manipular o voy a poder utilizarlo como quiera. Vamos a ver qué cosas podemos hacer con él. Voy a seleccionar ambas capas y con ellas seleccionadas voy a entrar otra vez dentro de capa, dentro de objeto inteligente y voy a convertirlas para objeto inteligente. En este caso ya tenemos las dos capas dentro de un objeto inteligente que vamos a poder reeditar exteriormente pero podemos manipular ahora parte de ellas dentro del documento con el que estamos trabajando. Lo que voy a hacer va a ser generar una capa de fondo. En esa capa de fondo voy a coger un pincel, en este caso vamos a poder seleccionar el tamaño y la dureza del pincel que queramos. Voy a coger una dureza del 100%, voy a coger un tamaño un tanto mayor y voy a realizar aquí sobre, recordemos, la máscara de capa con color negro como color frontal, esta pequeña línea. Ahora lo que voy a hacer es que este degradado se difumine en esa zona inferior. Para ello lo que acabo de hacer simplemente es ocultar arreglo a lo que tengo en la máscara esa zona pero no queda ni difuminado ni queda estéticamente correcto. Para realizar esa modificación lo que voy a hacer es un doble clic sobre la máscara de capa y aquí voy a poder trabajar el desvanecimiento de la misma. Como vemos, de esta manera conseguimos que ese difuminado de la parte inferior sea mucho más grande, mucho más visible y también mucho más suavizado consiguiendo también una forma muy irregular del mismo. Si quisiera aumentar esa zona de degradado simplemente podría con el mismo pincel que he utilizado, como vemos, pintar más en la zona superior e incluso podría también aumentar el desvanecimiento y dar esa sensación de irregularidad sobre la parte inferior de ese fondo background que acabo de generar. También voy a poder modificar en cualquier momento la posición o el tamaño de este degradado. Recordemos que lo tengo en un objeto inteligente. Si yo ahora presiono la tecla de control T o directamente dentro de edición me voy a la transformación libre yo voy a poder modificar, como estamos viendo, el ángulo, voy a poder modificar el tamaño y la posición del objeto para tener el degradado como yo quiera en cada momento. Voy a decirle que no quiero hacer ninguna transformación y podemos ver cómo hemos realizado un fondo muy llamativo, muy efectivo, con líneas, con un acabado de desvanecimiento en la parte inferior y lo hemos hecho con pocos pasos y de manera rápida. Y sobre todo a partir de este punto vamos a poder manipular ese degradado como queramos para conseguir muchos más efectos o muchos más resultados diferentes partiendo de este punto inicial. Espero que os haya gustado y que lo podáis poner en práctica en vuestro trabajo.